Chau people, estamos en Overwatch Dije, pensé No voy a hacer un vídeo de Overwatch Si no llego a diamante En este modo nuevo de eliminación 6 contra 6, gente He ganado 7, he perdido 3 en este modo nuevo De eliminación 6 contra 6 En el competitivo de CLB Al final bajé a oro y llegué a Platino, de hecho me habían puesto Incluso en plata Y bajé a 1500, gente Y luego de 1500 Subí a 2500 y pico Y porque quise seguir jugando, ya veis que he jugado bastante En el CLB competitivo Y he bajado hasta aquí, pero la verdad es que Estuve bastante contento de haber llegado a platino En este modo y dije, meh Y luego en el modo normal, competitiva normal Estoy en platino, de hecho He jugado muy poquito Y estoy en platino, es un rango Normalito, pero Inducio Ball había llegado a esto Que no es tan difícil, he dicho A ver si por lo menos en otro modo Como por ejemplo Este nuevo que han puesto de 6 contra 6 Puedo llegar a diamante Que es el rango que a mi más me gusta Y es el rango en el que quiero estar Porque no es ni extremadamente difícil Como Master o Grand Master Ni es extremadamente fácil Como puede ser oro O plata Bueno, aceptamos con Mercy Esta primera ronda Luego probaré Tank Y suelo jugar también DPS Hay un Master por aquí Y un Este tío Velcro Creo que ya jugué con él Así que hemos ganado 7 Nos hemos enfrentado yo creo que bastantes veces A Dos o tres por lo menos A diamantes en las clasificatorias Y una de ellas La he perdido No, se ha muerto Uno, loco, 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 loco Que me matan tú Madre mía, loco Increíble Cómo estrenarse en competitivo Paliz Muy alto Es que tengo un ping un poco alto Ha subido un poco Normalmente tenía 72 o así Y no sé por qué Ahora va a 80 Es como Oh my god Se está esperando, loco Se ha comido el refleca al final Ayuda, gente Que tengo el mono aquí Tío, una hora con nosotros Tú No le he dado, tío Ahora Creo que la han revivido, eh Sí, sí La han revivido He vuelto a dar Pero va No Es que tío De verdad Tío, de verdad El tonto esto De mierda Me dice que no he matado A la Guido, loco Si ya la he matado antes Que está grabado, tío Venga, tío No se lo cree ni él, loco Loco No hay healer, macho ¿Qué le cuesta seguir Y visitar a todo el mundo De la esquina, loco Madre mía, eh Es que me está disparando Entre cuatro, tío GG's, gente Partidaza Me han quitado 60, tú El GG va a ser increíble, tú Tiene que haber regalado Las diez primeras, tío No, ya estás Han matado a uno No sé ni cómo Creo que se lo han regalado Así Así en mail, tío Así que por lo menos En este vídeo Vamos a ver las skins, ¿no? Y ya está Es un vídeo de... ¿De qué va el vídeo? Pues de ver skins Y morir después Es como un skin contest, ¿sabes? Entras Puedes la skin Al otro equipo Le mola y te matas Ya está Es un nuevo modo Que han puesto en Overwatch Increíble Mirad mi nueva arma Dorada de Mei Bueno, ya la tenía Pero esta es en la nueva skin O en Tedades de Chile Nuestra Guido es un poco Estoy aquí Y la otra es Mato ¿Sabes? La diferencia es brutal Vamos a abrir aquí Ahora me pondrán en Platino ya Platino alto Y hacemos el Rodactu Diamante, tú Otra vez ¡Buenísima, loco! ¡Venga! ¡Vala, pa' casa, tú! ¡La puta, loco! ¡Es que queda de la 4, tío! ¡Ay, loco, tío! Ni así, tío ¡Lolazo, tío! ¡De verdad! Esta tía es una pesadita, loco Es que siempre Zarya, tío A ver 60 partidas con Zarya, tío De verdad Zarya y Reinhardt Zarya y Reinhardt Escudo, 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 escudo A ver si no muere el Genji O sea, es que no sepa que diga nada ¡Quita, bruja! ¡Hostia, tío! ¡Qué pesadita, loco! Con el escudo de mierda y láser, tío ¡Suba, que suba! ¡Hostia, sube, sube! La suerte es que no me es escudo, tío ¡Para casita, hombre! ¡Para casita, tú! No mueres por suerte, chaval Yo no he rebotado la granada ahí, tío ¡Venga, chaval! ¡Pero, loco! ¿Pero te has visto eso, tío? He hecho uno menos Increíble, loco Quiero ver mi POG Yo he hecho mi trabajo Yo he hecho mis cosas Sudo o baje Me va a sudar ¡Easy! Mandar a la ulti Tengo que hacer un huevo de daño Porque es que Con el escudo no te cuenta la ulti, tío Te tocará todo azul ¡Buah, chaval! Soy adivino Al tres, tú La cosa es que tengo siete armas de oro Tengo para comprarme la octava No quiero más armas de oro Porque no hay ningún personaje Al que quiera ponerle arma de oro ahora mismo A no ser que salga uno que me guste mucho Y ya tengo puntos de sobra Entonces Diamante ya ha sido tanto en Lucio Ball Como en esto Así que tampoco me Importa tanto bajar Realmente Es como Prefiero estar, como os digo En 3.000 3.200 Pero si bajo, bajo Y vuelvo a subir Que ahí está la gracia del juego ¿No? Si estuviese ya en 3.000 Todo el rato Pues no tendría nada que conseguir ¿No? Yo no Ya os digo que no soy Ni intento llegar a A Master, la verdad Ni a la Master Ni mucho menos Que eso es La polla Pero Con una dificultad ahí Muy grande, tú ¡Ese tío! ¡Qué suerte he tenido, loco! ¡Seis kills, tío! ¿Pero cómo tengo seis kills ya? Y a veces cojo Hanzo Yanrat Porque está muy bien en este modo Y Widow Porque Widow si juego bien Pues hostia Cuando le pillo tranquilo a Widow Suele matar mínimo 1 o 2 Otra vez Es que todas las partidas, tío Con el puto Reinhard Loco No hay personajes, eh El puto Reinhard de mierda El Bussy Le pongo un escudo Y ya está, tío Como no sé dar hostias Ni sé apuntar Pues cojo un escudo De mierda, ¿no? Yo he cogido a Reinhard Creo que una partida Y ya está Vale Tengo otros 30 segundillos Aguántame 30 segundillos Amiga Vale Me gusta jugar Mercy Es el único healer Que me está divirtiendo En su momento me gustaba Lucio Pero bueno Lucio si no es muy bueno con él Pues acaba Acabas dejándolo, ¿no? No sé que me está curando Pero GG Fuera 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 Uy Aquí no me pueden disparar Fuera Reaper Mi counter Fuera este Queda este loco Vamos a darle El Ganada Ya estaba Bueno, una partida ganada Gente Como veis tampoco es que sea muy difícil Ganar en 2.900 2.900 Que no sé hablar O en 3.000 Pero claro Depende mucho del equipo Tío Porque La otra Empezábamos la partida Y había muerto uno La Laza esta ¿Esta es de nuestro equipo? Sí Ah, por cierto No he cogido a Brigitte Estoy por cogerla una partida Está muy cheta ¿Veis como revienta, tío? Un poco raro, ¿no? Porque Lucio Ball Pusieron en 2.700 Creo Subía Diamante Sin problema Bueno, sin problema Ahora estoy un poco más Como que intentando ganar Y cuando intento ganar Ya sabéis lo que pasa Las pierdo todas Las pierdo todas Quita, 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 quita Madre, hombre Para ni gis Me he ganado una por lo menos Se han muerto dos, ¿no? El diamante brillando, tío Oh, Dios mío Mala bastante Ya le he podido probar dos veces Y con eso me conformo, tío Vamos a hacer el 2 Y a tomar por 1-1 Mala suerte aquí Me carga, tú Es que odio que recargue, loco En el aire No me recarques Hostia, tío De verdad Es que loco Tío, no veis arriba, tío De verdad Mata mal puto Bueno, que lleva todo el día Saltado en tu cara Reaper, tío La ha matado Tira a ulti No, la ha tirado mal Pero aquel fue más agresivo De mierda, tío La has tirado como el culo, tío Ay Legendaria Coño, no Y hasta la próxima, gente Subiré de Overwatch Cuando sean las Play of the Games O algo muy divertido Que se me ocurra Porque no suelo subir vídeos De Overwatch De partidas normales Pero en este caso Como estaba en diamante Pues dije Pues lo subo Y ya está Mi Know Mi 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 Gracias.